La pista completa de los Landers, los impulsores, que son 7 impulsores con 5 Landers a una distancia de 30 metros de distancia por 15 metros de altura, allá podemos ver lo que es el escenario donde los riders van a dar un concierto de acrobacias, salen por la rampa, todos sincronizados es un circuito también para aquí en esta rampa, es donde sale el snowmobile, haciendo acrobacias, saltos mortales y aterrizan a Key. Posterior, del lado izquierdo está la rampa donde sale Scott Moorer haciendo el doble salto mortal y los pilotos de cuatrimoto y los motos pueden andar en todas las rampas donde ellos se sientan más seguros es un circuito muy padre, donde se ve de cualquier ángulo y aquí los que están en VIP pueden estar cerquitos de ellos y viendo la adrenalina, sintiendo la adrenalina invita a la gente por favor. Están todos cordialmente invitados, es un evento muy familiar no tienes que ser conocedor de motocross o de freestyle motocross este es un deporte verdaderamente espectacular, tienes que vivirlo